Y este es el sentimiento de Francisco Ramírez ¿Por qué será que no puedo? Ni de mi mente ni de mi alma arrancarte Por más que lo intento no puedo Ni un segundo dejar de pensarte De día y de noche te vivo pensando Con tu sonrisa tú me enamoraste Tan solo con una mirada Mi corazón tú te lo robaste Tan solo con una mirada Mi corazón tú te lo robaste Marisol Rojas, el Mérida, escucha el sentimiento de Ramírez Si no te tengo mi amor No sé qué va a hacer de mí Porque siento que sin ti de amor me puedo morir Eres mi sueño de amor Eres algo sin igual Es imposible mi amor Que yo te deje de amar Música Eres el amor de mi vida Eres la mujer con quien yo he soñado Espero que te decidas Y que de mí te hayas enamorado Que lindo es enamorarse Y más que todo ser correspondido Y si tú quieres voy a demostrarte Que como yo nunca nadie te ha querido Y si tú quieres voy a demostrarte Que como yo nunca nadie te ha querido Música Eres mi sueño de amor Eres mi sueño de amor Eres algo sin igual Es imposible mi amor Que yo te deje de amar Música Si no te tengo mi amor No sé qué va a hacer de mí Porque siento que sin ti de amor me puedo morir Música Eres mi sueño de amor Eres algo sin igual Es imposible mi amor Música Que yo te deje de amar Música 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 Música